¿Qué tal? Su amigo Joe Lider los invita el 18 de octubre a partir de las 8 Arena La Afición en Pachuca, Hidalgo ¿Para qué? Para que vea ese gran encuentro Entre el único luchador extremo y ultraviolento en todo México Joe Lider en contra del negro Y no me interesan las reglas que me ponga la presidenta Sea cual sea Yo soy un luchador extremo y completo Lucha arras de lona, aérea, hardcore, extremo, ultraviolenta, deathmash Totalmente Luchador completo Así que ¿sabes? Necro Gucher, Joe Lider Está para enfrentarte este 18 en Arena La Afición Nos vemos